Israel Aguado Silva, fiscal de la región B del estado de Guanajuato, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado está preparándose para presentar una impugnación ante la determinación de un juez de haber liberado a los presuntos responsables del secuestro de la buscadora salmantina Lorenza Cano y del asesinato de su esposo e hijo acontecidos el pasado 15 de enero en la ciudad de Salamanca. El fiscal regional aseguró que esta decisión judicial agravia tanto a la Fiscalía como a la familia de las víctimas y a la misma sociedad guanajuatense. La determinación nos causa agravio a todos, es una determinación que le causa agravio a la Fiscalía, que le causa agravio a la familia, que le causa agravio a toda la sociedad de Guanajuato. Estamos inconformes con esa determinación, estamos impugnando, estamos preparando el recurso que presentaremos con toda oportunidad. El fiscal regional B de Guanajuato aseguró que la valoración del juez fue indebida, ya que según él, había suficientes elementos para comprobar que ambos sujetos están involucrados en el hecho. La obligación que se tomó básicamente en atención a una valoración de la prueba, a una indebida valoración de la prueba que en su opinión realiza el juez, la forma en como valora los datos de prueba expresados por la Fiscalía, la forma en como valora los datos de prueba que presenta la defensa. Ahí es donde creemos que está el agravio que nos está irrogando. No se trató de ninguna manera de una determinación contraria por insuficiencia probatoria. De ninguna manera, incluso el juez que nos determinó las órdenes de aprehensión previamente, es el mismo juez que ahora resuelve en este sentido, y antes nos había dado las órdenes de aprehensión con los mismos datos de prueba. Entonces, se trató de un cambio de criterio que creemos que claramente vulnera las reglas de evaluación de la prueba y son las que estamos impugnando ahora en segunda instancia. ¿Se presentará alguna... Esta determinación de ninguna manera interrumpe el trabajo de la Fiscalía. Seguiremos trabajando en la investigación para seguir acopiando datos de prueba, en contra, para acreditar la responsabilidad de estos posibles responsables, acreditar la responsabilidad de otros posibles participantes, continuar en la búsqueda de la persona desaparecida. Entonces, la investigación no se interrumpe, con independencia de la duración del recurso, con independencia del sentido que incluso se obtenga en este recurso. El trabajo de la Fiscalía permanece. Aguado Silva declaró que están cerca de encontrar con vida a Lorenza Cano, pues afirmó que saben a dónde se la llevaron. No obstante, solicitó ayuda a la población para localizarla. Estamos con la búsqueda, estamos cerca, desde luego, conforme a los protocolos, estamos buscando a la persona con vida, solicitamos incluso información a la ciudadanía, quien tenga información, quien nos pueda dar algún dato acerca de su paradero, están abiertos todos los canales de la Fiscalía para su localización. ¿Pero cómo de que estamos cerca? ¿Qué significa eso? Tenemos la zona, ya lo habíamos anunciado, a donde se la llevaron. Hoy se cumplen 15 días de su desaparición. ¿La buscan aún con vida o cómo va ese tema? Son reglas de protocolo, desde luego, buscamos a la persona con vida. ¿Tienen pruebas, tienen indicios de que aún siga a Lorenza con vida? Conforme al protocolo, siempre hay que tener esa presunción. Nosotros estamos en ese sentido, haciendo la búsqueda. Por último, el fiscal de la Región B en Guanajuato declaró que los sospechosos liberados, que seguramente ya se dieron a la fuga, tendrán que volver a ser localizados por la Fiscalía, si es que se reactiva su orden de aprehensión, y dio a conocer que en el hecho, estuvieron involucradas al menos otras cuatro personas. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.